Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, bienvenidos a un nuevo vídeo muy rapidito porque en este vídeo sencillamente quiero enseñaros como instalar el PlayerUnknown's Battlegrounds Mobile ya sabéis que el PlayerUnknown's Battlegrounds ha sacado el juego para móvil pero desafortunadamente aún solo está en China no está ni en América ni en Europa, por lo tanto si queremos descargar este juego tenemos que descargarlo desde la versión china ¿Cómo se hace eso? Pues os lo voy a explicar muy fácilmente, decir primero de todo que no todos los dispositivos son compatibles de hecho con el que estoy grabando ahora que es el Nox para PC, que es un emulador de Android, no se puede jugar a este juego yo lo juego en dispositivo móvil, en mi Samsung S6, pero si tenéis un dispositivo compatible os enseñaré como podéis descargar este juego dicho esto, tenemos nuestro Android, nuestro móvil, entonces primero de todo que tenemos que hacer porque claro en Play Store este juego no está, por lo tanto primero de todo tendremos que descargar la aplicación china entonces la aplicación china se llama TabTabGames, esa es la aplicación, entonces lo que tenemos que hacer chicos primero de todo es abrir el navegador y en el navegador vamos a escribir Download TabTabGames que esta es la aplicación china donde sí que está el juego que estamos buscando entonces vamos a ir ahí y a ver, esto es un anuncio, pasamos de los anuncios y aquí podemos bajar la aplicación vale, entonces vamos a darle a bajar y vemos que primero vamos a descargar la aplicación de Aptoide y desde ahí podremos descargar TabTabGames, como vemos aquí arriba ya se está descargando deciros que si no os deja vuestro dispositivo descargar APKs es porque tendréis en los ajustes que solo podéis descargar aplicaciones desde Play Store, vale entonces si por lo que sea no os deja descargar APKs tenéis que ir pues en los ajustes cada móvil lo tendrá diferente, vale, pero bueno en seguridad o no sé por dónde estará lo buscáis, vale origen de esos conectivos, aquí lo tenéis, veis, activo permite la instalación de aplicaciones de origen desconocido eso es lo que tenéis que tener activo para poder descargar APKs porque si no solo podéis descargar aplicaciones de Play Store bueno, una vez tenemos descargada esta aplicación que vamos a ver dónde la tenemos, aquí la tenemos entonces ahora lo que tenemos que hacer es instalar la aplicación vamos a darle siguiente, vamos a darle a instalar ok, aplicación instalada, vale y vamos a abrirla directamente entonces justo cuando la abrimos y aquí nos dice si queremos instalar TabTabGames entonces vamos a darle a aceptar y como veis ya estamos descargando TabTabGames aquí tendremos pues la aplicación de Aptoide y ahora mismo pues se descargará TabTabGames TabTabGames como os digo es la aplicación china para los juegos, vale y entonces pues nada, ya la tenemos instalada bajada, perdón, ahora la instalaremos aplicación instalada y ahora abrimos la aplicación abrimos la aplicación y ya en la primera página no hace falta buscarlo pero ya sale aquí las dos versiones de Pug Mobile tenemos esta de aquí y esta otra si no, si por lo que sea no nos encuentra pues podemos buscarlo aquí que ahora mismo es de lo más buscado buscaríamos Playroom Home y aquí tenemos como os digo chicos las dos versiones podemos instalar la que más quisiéramos en este caso podemos instalar esta vale, instalamos y entonces aquí si volvemos al menú este veremos que se está instalando la aplicación de PlayerUnknown's Battlegrounds entonces mientras se descarga como os he dicho con mi, con este con Nox no podremos abrirla pero os tengo que contar algo más algo más para poder jugar ahora la instalaremos y tendremos el icono de PlayerUnknown's Battlegrounds aquí para poderlo jugar y ya lo tendríamos cuando entramos en PlayerUnknown's Battlegrounds en este caso para jugar tendremos que tener una cuenta de WeChat vale esto es muy sencillo porque WeChat es una aplicación que está en Play Store ahora la Play Store hoy no me funciona aquí en el Nox no sé por qué exactamente pero tengo algún tipo de error pero bueno, en cualquier caso no hay ningún problema vale, sencillamente entráis en la Play Store buscáis una aplicación que se llama os lo voy a escribir para que veáis cómo se escribe vale buscáis esta aplicación vale y entonces como os digo está en la Play Store no la tenéis que buscar en 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 esto en internet la buscáis en en la en la Play Store y entonces descargáis esta aplicación básicamente esto es como un WhatsApp chino vale y vosotros os hacéis una cuenta y con esa cuenta entraréis en la aplicación en la en el juego de PlayerUnknown's Battlegrounds así que nada sencillamente es esto chicos ya no hace falta esperar toda la instalación porque el juego pues como veis ocupa bastante aún va por el 12% pero básicamente sería eso buscamos Tap Tap Games en Google descargamos seguramente nos tendremos que descargar Aptoide desde ahí descargamos Tap Tap Games y ahí sencillamente descargamos el juego descargamos WeChat también para poder acceder al juego y ya está es probable que tengáis lag al jugar porque estamos en los servidores asiáticos y como os digo aún no se sabe cuando saldrá el juego aquí en Europa y en América pero bueno ya esperaremos a que salga la versión oficial la versión definitiva aquí en nuestros países así que bueno de mientras lo que podemos hacer es esto que si os hace ilusión probarlo pues lo podréis probar así que nada chicos sencillamente era esto espero que haya quedado todo muy claro este es el proceso muy sencillo chicos espero haberos ayudado si es así me encantaría que hacéis un buen like un comentario por aquí abajo y nos vemos en el siguiente vídeo adiós adiós